Es la fuente de uno de los mayores escándalos de los últimos años. Antoine del Tour comparece ante el Tribunal de Luxemburgo por revelar acuerdos fiscales secretos entre el gobierno de este país y cerca de 300 multinacionales. Vamos a hablar con su abogado, William Borgdon. Buenos días. Hola. ¿Este proceso puede hacer que evolucione el estatus de los denunciantes en Europa? Este proceso va evidentemente a acelerar, acentuar, consolidar y crear conciencia que no solo es europea sino universal, porque estos denunciantes son un respiro para la democracia y son una condición también, sin duda, para modernizarla, darle vida y evitar que sea dañada por conductas impulsadas por la codicia, el deseo de ganar dinero a cualquier precio por una forma de egoísmo nacional en un momento en el que Europa atraviesa una fase complicada. Y de alguna manera la acción de Antoine del Tour pone en el centro del debate público la exigencia de una mayor cohesión, más solidaridad y no solamente entre las personas sino también entre los estados, incluyendo su propia política fiscal. Se habla de fortalecer el estatus de los denunciantes, pero al mismo tiempo los eurodiputados han adoptado el refuerzo de la protección del secreto comercial. Hay dos movimientos absolutamente contradictorios. Tenemos este movimiento del que acabamos de hablar y luego hay grupos de presión que trabajan en Bruselas, apoyados por toda una serie de actores económicos de multinacionales de grandes instituciones financieras. Pero es verdad que no todos son así. Consiste en pedir cuentas a las personas que quieren seguir siendo irresponsables y la mejor manera es reprimir a los denunciantes, penalizar la violación de los secretos comerciales. Podemos ver bien aquí la contradicción que hay al mismo tiempo entre proteger por un lado y por otro el riesgo de tener que enfrentarse a multas cada vez más grandes y a más años de cárcel si sacan a la luz secretos comerciales por revelar un escándalo. Por lo que esta gran brecha debe reducirse y no de cara a los grupos de presión que trabajan en beneficio de esta oligarquía más o menos visible, sino que debe ser reducida para que se puedan beneficiar los ciudadanos y por tanto los denunciantes.